No logro comprender por qué razón es que se fue No me dio explicaciones, solo dijo que cambie Por favor perdóname Te fuiste de mi lado, no te puedo ya ni ver Quisiera estar contigo, pero es que tú no quieres Quisiera cambiar tu opinión, pero eso no se puede Yo sé que me extrañas, me lo han dicho todos Me sigues por las redes Ya no te conozco, ya no sé quién eres Paso junto al tuyo y ni siquiera me sonríes Que no te acuerdas todo aquello que dijiste Ey, y todo aquello que dijiste Hay miles de mujeres como tú no hay otra, eres única Sentada encima mío viéndote como lo fumas Yo sé que te encanta, yo sé que esto te gusta Quieres estar conmigo pero el peligro te asusta No logro comprender por qué razón es que se fue No me dio explicaciones, solo dijo que cambie Por favor perdóname Te fuiste de mi lado, no te puedo ya ni ver No te puedo ya ni ver No te puedo ya ni ver No te puedo ya ni ver